Más de 15 años tienen los residentes en Barrio Azul a la espera de que su clamor sea escuchado por las autoridades, así ser trasladados a una zona segura. Lamentan que sólo cuando llueve o frente a un fenómeno natural, las autoridades recuerdan su existencia. Si no, que no se dueme cuando está lloviendo aquí desde que hay un nublado y el río sube. Vean, anoche estaba ahí mismo en la boca de la cantarilla y río. Imagínate qué hace uno y los gobiernos no hacen nada. Hace casi 30 años que lo van a sacar en Barrio Azul y no hacen nada. Las autoridades han realizado varios levantamientos con la intención de ofrecer ayuda a las familias que ahí residen. A la fecha, todo se ha quedado en promesas incumplidas. No, que a las autoridades que tomen cuenta, que tomen carta en el asunto, porque nosotros somos gente que estamos sin doliente. A mí se me fue la casa y hice un taparetico ahí como Dios me ayudó a hacerlo. Y las autoridades todavía esperando y no hacen nada con nosotros. Y uno con hijos y con de todos y todos se los llevo de río, todos los llevo de río. Lo único que nos gracia es que el Señor nos dejó a los hijos. Uy, ya eso también hasta se me olvidó. Tanto tiempo y promesas y promesas, promesas y promesas y nunca, nunca cumplen. Ellos se creen que contraen una camita o contraen una estufita, ya con eso cumplieron. Y no es así, la cosa no es así. Hasta que no se pierdan vida aquí abajo. Entonces, cuando se pierden un par de vida, entonces ellos van a venir, van a tomar carta en el asunto. Pero mientras tanto, ellos no están haciendo nada. Los residentes en esta localidad continúan exigiendo al gobierno el traslado inmediato desde este lugar que, tras las constantes lluvias, siempre se torna peligroso. Para NTN, Joan y Paulino.